Se inicia la gran retreta a puertas de celebrar el 196 aniversario Patrio Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Educación con el lema Canto, Toco, Cresco, Felices, Fiestas Patrias. Corresponde a la institución José Torío Polo, luego estarán las instituciones Daniel Menino Ruiz, Nuestra Señora de las Mercedes, que están llegando a la Plaza de Armas de Ica. Incluso participa también el Prefecto, responsable de gestión pedagógica del Gobierno Regional.